¡Hi everybody! ¿Cómo están todos? Estamos hoy con un nuevo para este grandioso canal Y a esta vez estábamos con juegos así... Sigo con juegos random Hasta que fungué mi Playstation Pero esto es algo más conocido, es Escaping the Prision O Escapando de la Prisión de Henry Es una maneras, dos mil maneras o tres mil maneras, yo sabré cuántas maneras Pero el chiste es escapar de la maldita prisión Tenemos aquí seis opciones, Jesús que está fuerte esto Vamos a empezar con un Rocket Launcher ¿Cómo diablos lo vas a...? Ok Una, dos y tres ¡Eso es mala suerte! Ahora vamos a usar un Energy de... ¿Qué es eso? ¡Droga, droga, 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 seco, seco! Ok ¿Te sientes bien? ¡Ah, qué chico! Y el otro con su cuchillo Y estos dos les valen madres ¡Ja! En tu cara, por idioto Bien feliz, aunque le está palpitando una vena El típico policía comiendo una dona El empleado del mes que le acabamos de meter a la basura Y se fue ¡Ah, qué rico! Le empiezo a palpitando, le empiezo a ver qué ha pasado ¡Au! El failómetro está en dos Retri A ver entonces Un teleporter Más fácil, no puede salir esto ¡Ves! Así de fácil Así de fácil... ¿Qué? Una lima A la vieja escuela Vamos a limar, como siempre, una ventana ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Ay! Ok, otra vez la lima Pero vamos a darle en la poetita Y les vale madres, ¿no? Felices los changos Y ahora... ¡Ataca! ¡Toma! ¡Bliacanazo! ¡Ataca! ¡Toma! Además te vale, por idiota ¡No! Bueno, ahora sí A la vieja escuela una granada Fire in the hole ¡Ay, no más penta! O no podía haber salido de este ¡Watapum! La chair La sillita Worth coming soon A ver, vamos por acá ¡Oh, no! ¡Hostia! ¡Chair! La chichita Perdón, vamos por la derecha Entra Y sí, está alto ¡Ah! Tenemos material, está bien Y como siempre, vamos a hacerlo A la bien chichita Con un jetpack Dale, choco ¡Oh, fuck! ¿Qué? Está apoderado Sí, volví Me estampé contra tu pared O sea, pucha Qué malos que son Ok Un rope ¿Quién es el idiota que agarra con sus... Wow Se murió, ¿verdad? Ah, no, sí, lo digo ¡Sí! ¡Hostia! Y no Retre Ok, entonces Un parachute Un paracaídas ¡Vuela, vuela! ¡No! ¡Vamos! ¡Chu! Ok, entonces No sé Muy ridículo Con una sopa No, de los plugers ¿Qué? ¿Con eso dónde pudo haber estado? ¡Loco! ¿En serio? Así de fácil Y después escapamos ¡Woo! A ver Y intentamos con esto ¡Un drill! ¡Entra! ¡Soo! ¡Va! A ver Más fácil no había sido Un opacitador ¡Qué chingos es esto! ¡Aaah! ¡Bomb! 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 Ok Ah ¡Wuu Es una... ¿Por qué a toda la vieja escuela funciona? A ver Yo quiero hacerlo épico ¡Woo! ¡Aaah! Oh, el empleado del mes. Corre, 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 este, este, a ver, corre, corre, ¡ací va! ¡Hostia! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Que eres Gil! No, soy un... ¡Ah, por abajo, por abajo! Eso, eso, por abajo. Pucha con sus escopetas Para abajo, para abajo Otra vez, otra vez Pero hay que meterle bien Abajo, ahora al tefren Al tefren, al tefren Eso, weep Parcúr, Henry Corre Hostia Si, ready, ready Ahí entra, hay que provocar Ready, ready, ready 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 Hostia, la Matrix La Matrix, la Matrix, la Matrix Atele Matrix Oh, que rico Tembla, tembla, desgraciada Tembla Eso, pew Suéltala, suéltala Suéltala, más heal no puede ser Y nos escapamos por la puerta de entrada Y sin usar esa droga poderosa Ah, escucha Teníamos, ya tenemos todo esto Cellphone Friends Phoenix Esto me familiar Hostia Ok, vamos a presentar pruebas Este, era una bolsa de dinero Así que Chauvel Ya Bueno, vamos a usar esto Presentar Objeto ¿Es, es, 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 es el bolso que el defensor Llegó en el bolso? Sí Pero hay una cosa que me ha preocupado Si el defensor realmente estaba escondiendo en este bolso Entonces ¿Cómo te caes el choc en el bolso de fuera de la bolsa? Lo logré Soy libre Soy libre De la manera más legal posible Ahora voy a dedicar una buena vida De la esposa De la esposa Hijos Una familia Bueno chicos y chicas Espero que les haya encantado este video Ustedes ya saben Si me dan un like Me ayudan muchísimo Igual compartiendo este video Claramente Si se suscriben Gracias por los 100 suscriptores En serio Muchas gracias Se los digo De todo corazón Sin más que agregar Chicos y chicas Soy Don Pacay Los quiero mucho Nos vemos en la próxima Chau 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 Chau